CUNAI FOTOINFANCIA CUNAI FOTOINFANCIA CUNAI FOTOINFANCIA es una asociación civil sin fines de lucro. Un espacio de encuentro entre la fotografía y educación que nos permite ver el mundo a través de los ojos de los niños. Una iniciativa creativa que consiste en impartir clases gratuitas de fotografía por medio de talleres orientados a niños de escuelas públicas con la finalidad de ofrecerles una herramienta de expresión y comunicación a través de imágenes. Un espacio donde los chicos miren espontáneamente todo lo que los rodea y todo lo que llevan dentro y puedan expresar quiénes son lo que sienten a través de imágenes llenas de diferentes luces. Como resultado de esta experiencia educativa, los niños exhiben sus fotografías en el espacio público, plazas, plazoletas, malecones. Esas miradas inocentes llegan a los ciudadanos de a pie. La calle se convierte en punto de encuentro entre vecinos que se identifican con lo que sucede en su comunidad. Estos talleres se iniciaron en el 2013 en Piura. Dos ediciones en Colán y una en el puerto de Paita. El taller del 2016 se editó en el centro poblado de Yanaguara, en el Valle del Urubamba. Desde CUNAI Fotoinfancia queremos expandir el proyecto a más regiones de la costa, sierra y selva, cruzando miradas de los niños de diferentes lugares, idiomas, cultura y educación. CUNAI Fotoinfancia CUNAI Fotoinfancia